Hoy te he traído a unas rampas super chulas ¿Qué pasa? Pues que estoy doblado y me van a empujar Mira, yo dejo que pasen y luego ya paso yo ¿Cómo estás, Dani? ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? Sí, tío, ya ven, ¿eh? 200.000 trillones de milenio, chaval De minutos De minutos, no, ni eso, ni de milésimas De segundos Chaval, vamos Vamos para arriba Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Y me caigo, si es que soy Pero, ¿sabes? Yo también he caído revolado, tío ¿Sabes que nace? ¿Qué? ¿Revolicado? No me digas que he explotado, tío, me toca hacerme toda la rampa otra vez Ya empezamos con las mierdas, ¿eh? Toda la barbacoa que te has hecho ahí Llega la próxima ¿Qué hago en todo? ¿Quién quiere aquí la cocinada? O sea, tío, en verdad tiene que estar bueno, ¿eh? No, el mapache tiene pinta de estar mejor Pero fácil que es hacer así buguearse, ¿sabes? Con una valla ¿Qué? ¿Eh? Apartense de mi camino Apartense de mi camino Vale, ya estoy A ver Esto... He pasado de la rampa Me he tirado por un lado, ya está Ala, cuarto Yo me he chocado con la casa de Franklin No, sí, esta es la de Franklin No sé ¿Franklin o Michael? A ver Es la de Trevor La de Trevor aquí no está Pringao Si no, sí que estás lejos tú Creo que estás en otra carrera, ¿eh, Dani Repio? No, que no Que estoy aquí Vale, ya voy primero Es que no me aprendas cara, tío Las águilas ya no son lo que eran ¡Baldito mapache! Las águilas ya no son lo que eran, chaval A ver Tuvimos tiempos mejores Ahora no Ahora ya van segundas ¡Eh, cajones! Los mapaches ya se han puesto ahí a tope Madre mía, madre mía ¡Oh! Dani, ¿estás saltando? ¡Ojo, sí! ¡Ojo del culo! ¡Madre mía! ¿Qué? ¡Ojo del culo! ¡Ojo de... efectivamente! ¡Ojo de águila! ¡Eh, qué hace, qué hace, qué hace! ¡Qué rabia que me troleen, tío! ¿Me da una rabia? Yo creo que lo hacen apuesta porque me da rabia, tío ¿Qué? Si cuando te trolan esta huella como Jaja Me están troleando, qué gracioso Sí, sí, ¿eh? Es como Jaja, qué bien Qué divertido Qué divertido Me cago en todo, diversión Es todo ¡Vamos! Toma, doble, bafling, looping, lateral XD ¡Uy, chaval! Vaya tortazo me metió ¡Uh! Tortazo con tortitas Y me caigo Y un poquito de huevoquiter por aquí Y... Comerme, tío Un huevo frito ¿Un huevo frito, tío? ¡Eh, eh! ¡Que me caigo, que me caigo, que me caigo! Vale, voy al último ¿A dónde te caes, Flo? ¿Dónde te caes, tío? A la calle Hay un Adder bajo Un Adder verde sin nadie dentro, tío En plan súper siniestro ¿Y por qué? No sé, me da caguera ¿La caguera? Porque la Jaja La Banda no es tonto ¿Qué? Aquí se lo puede abandonar un coche de tal... Jechura, Flo Son mil... Un millón de pavos ¿Qué vale, sabes? A ver De Jeta Dollars Dollars Jeta Dollars Dollars, madre mía ¿Por qué voy al último, tío? Me cago en todo A ver, Flo Eres malo Ya está, tío Hace medio segundo Y va al tercero ¿Pero segundo? ¿Medio segundo? Medio segundo, segundo Sí, exacto Lo he dicho bien Mira, mira, mira Mira Hace medio segundo Estaba en la carrera Pero hace... Ya Y he ganado Así, tal cual Haces ya y has ganado Haces ya y ya he ganado Efectivamente, magia Madre mía Toda la magia, tú El mapache Magia, magia No digas eso Es de muy... Magiosos Madre mía Madre mía Se nos para la cabeza En verdad Un taco, eh ¿Qué posición va? Eh, tercero Que es lo más alto Que puedo quedar ahora mismo Porque el segundo Acaba de terminar Efectivamente Así que doblo por aquí Me he pegado al de atrás Doblo para allá Espero que no me empuje Vale No, no Me cago en todo ¿Pero qué haces? Que troll, tío Que troll, que troll Que troll, que troll Que troll, que troll Que troll Que troll Que troll El final más fail de la historia Que troll, macho Encima quedarás NF No, no, NF no Si tengo 20 segundos Para subir la rampa De los cojones Hay un tío Hay un tío esperando Ah, no, no, no Que se le ha pegado Bueno, pues no queda último, Dani Por lo menos el honor Se lleva en el pecho A 10 segundos el NF Tú de que sí, Flo Viviendo el límite Como siempre No, velluito No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 No